Muy buenos días, Has, ya dándole la bienvenida al fin de semana y lista con la información del pronóstico del tiempo. Ya nos adelantabas a través de nuestro Facebook, hay un pronóstico de chubascos para el estado de Sinaloa, nos podríamos ver favorecidos. Es un porcentaje muy bajo, Has, de presencia de lluvia, hablando del estado de Sinaloa, hablando del estado de Sonora, para el día de hoy el pronóstico es que no haya lluvia, eso sí, las altas temperaturas en punto de mediodía sí van a continuar. Y se siente todavía el calorcito y muy intensos los rayos del sol, eso también sí, sí lo he notado un poquito, diferente. Sí, hay que tener cuidado también cuando salimos sobre todo en punto de mediodía, los rayos ultravioleta todavía siguen afectando nuestra piel, ya para la tarde también ya lo platicábamos, baja un poquito el termómetro, podemos disfrutar de ese ambiente agradable. Pues adelante con la información Marisol. Muchas gracias, Has. Iniciamos con todos los detalles, lo más actualizado que desde muy temprano nos comparte el Servicio Meteorológico Nacional, hablando acerca del pronóstico del tiempo. Rápidamente les platico acerca de la onda tropical número 24 que se desplaza sobre la península de Yucatán para el día de hoy sí hay pronóstico de lluvia en algunos puntos del sureste de nuestra nación. Por otra parte, platicar también que se prevé una zona de baja presión con un porcentaje hasta el 40% de desarrollo ciclónico. Esto en los próximos siete días, esto se ubica al suroeste de las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Nosotros, por supuesto, en los diferentes espacios de las noticias TVP y en nuestras diferentes plataformas digitales, ya le estaremos dando un seguimiento puntual a la posible evolución de este fenómeno en el Pacífico Mexicano. Es importante conocer cómo despertamos en general nuestro viaje por la República Mexicana, Tijuana al momento, 18 grados, cielos despejados, una condición de cielo mayormente soleada que se mantiene el resto del día en varios puntos de nuestro país. Amanecemos con esta condición de cielo despejado, únicamente una ligera capa de actividad nubosa para Monterrey, Durango, La Paz. Guadalajara despierta con 19 grados, cielos completamente cerrados para Ciudad de México esta mañana con 17 grados y ya en el sur del país. Tuxtla nos reporta 24 y 28 para Mérida y Yucatán. Veamos ahora si parte del estado de Sinaloa, parte del estado de Sonora. En la perla del Pacífico amanecemos con 28 grados, una condición de cielo despejada mayormente soleada, se espera únicamente una ligera capa de actividad nubosa. Tenemos alta la humedad al 79%, temperatura máxima 31 grados centígrados, pero con una sensación térmica, vea usted, de 36. Continúan estas altas temperaturas, un porcentaje solamente del 10% de presencia de lluvia. Por la tarde sí una condición de cielo nublada, cielos completamente cerrados y ya por la noche el termómetro nuevamente nos reporta a los 28. Nuestra actualización también por la capital sinaloense, iniciamos este día, iniciamos este fin de semana con 26 grados, cielos completamente despejados. Esta mañana tenemos el sol radiante en todos, esplendor en Culiacán, alta la humedad al 81%, temperatura máxima 35 grados centígrados. Aquí en Culiacán la sensación térmica se alcanza hasta los 40 grados centígrados, un porcentaje bajo de presencia de lluvia, solamente el 11% y por la noche la temperatura a los 27. Nuestro viaje, nuestra actualización también por Guamuchil, 26 grados esta mañana, cielos completamente despejados. Aquí la humedad que nos arroja hasta el 79%, temperatura máxima 33 grados centígrados, con una sensación térmica de 38, un porcentaje solamente del 10% de presencia de lluvia. Y por la noche la temperatura desciende hasta reportar los 26. En el sector de Guasave vamos a actualizarnos, vamos a conocer también el pronóstico del tiempo. 25 grados al momento, cielos despejados, alta la humedad ya que nos arroja hasta el 83%. Vea usted la temperatura máxima para este punto del estado de Sinaloa, 34 grados centígrados, con una sensación térmica de 39, se lo comentaba, estas altas temperaturas permanecen este día en el estado de Sinaloa. Un porcentaje solamente del 10% de presencia de lluvia en Guasave y por la noche el termómetro desciende y nos arroja a los 26. Hablando del norte del estado de Sinaloa, en los Mochis la temperatura al momento es de 26 grados, cielos despejados mayormente soleados, la humedad al 79%, tenemos una temperatura máxima de 32 grados centígrados, con una sensación térmica que nos arroja hasta los 36, un porcentaje solamente del 10% de presencia de lluvia. Y ya por la noche la temperatura de 32 desciende y nos marca a los 25. En el estado de Sonora vamos a conocer también el estado del tiempo, en Abojoa despertamos con 27 grados, cielos completamente despejados esta mañana y esta condición de cielo soleada se mantiene el resto de esta jornada. Aquí tenemos una temperatura máxima de 34 grados centígrados, no hay pronóstico de lluvia y por la noche la temperatura desciende y nos arroja a los 26. En Ciudad Obregón, ¿cómo amanecemos? ¿Cómo le damos la bienvenida ya al fin de semana? Con 27 grados, cielos completamente despejados y esta condición de cielo despejada también se mantiene el resto del día. Aquí tenemos una temperatura máxima de 34 grados centígrados, hay un porcentaje solamente del 10% de presencia de lluvia y ya por la noche la temperatura nos marca a los 26. Veamos rápidamente en Guaymas, 26 grados al momento, cielos despejados mayormente soleados, aquí la humedad que nos arroja el 79%. Temperatura máxima para este punto, 33 grados centígrados, solamente un porcentaje del 10% de presencia de lluvia y por la noche la temperatura a los 28. Por último, nuestro viaje por la capital, por Hermosillo, 28 grados al momento, cielos completamente despejados, la humedad del 62%, temperatura máxima 35 grados centígrados, solamente un porcentaje del 10% de presencia de lluvia y ya por la noche la temperatura a los 29. Y continuamos rápidamente con nuestra dinámica, la dinámica turística, la dinámica del pronóstico del tiempo, jaz amigos de las noticias, ahora sí se las puse regalada, un punto de verdad emblemático y súper característico, hablando del centro del estado de Sinaloa. Qué hermosa imagen Marisol y es un punto muy importante y también se vuelve hasta un punto de encuentro porque muchas veces decimos, ah, sabes que nos vemos en este punto del centro de la ciudad de Culiacán, ahí te espero y yo creo que, bueno, ¿quiénes no hemos acudido a este lugar? Esperamos, jaz, las respuestas, las fotografías, sobre todo de las personas de la capital del estado de Sinaloa, vamos a decirlo, ya una pista más importante. Claro, una tradición. Y más específica. Una tradición de todas nuestras actividades también, el punto de encuentro, sí, la pusiste muy fácil para cerrar esta semana Marisol, 6674199948 para que nos haga llegar sus fotografías, sus videos de este lugar, usted ya sabe cuál estamos hablando. También, sí, también que nos platiquen, a lo mejor ahí conocieron al amor de su vida, no sabemos. O terminaron en la plazuela, puede ser. Hay tantas historias en ese lugar. Sí, 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 es para mí. Tantas historias, mira, la parada del transporte público, el servicio de plataforma, los boleros que están a los alrededores, no, 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 hay muchísimas historias, entonces yo creo que se vale que nos platiquen. Para cerrar esta semanita más agradable, distraernos un poquito de todo lo que ha estado pasando, compártanos parte de la historia que usted tiene de este punto tan hermoso que tiene Culiacan, Sinaloa para el mundo. Muchísimas gracias Marisol, te esperamos un poquito más adelante. Regresa en un momento, Has.